Música No pues como cualquier persona apasionada del equipo trabajamos toda la semana para venir tomamos nuestro avión, nuestro autobús, cada quien y como esta gente se mueve sola, esta barra se mueve sola cada quien llegó por sus propios medios y nos encontramos aquí porque el sentimiento nos une aproximadamente unas 300 personas ¿Cómo le hicieron para pasar los filtros de seguridad? Pues es que no tenemos nada que ocultar y queremos demostrar que el problema en realidad es el mal diálogo de la policía con nosotros porque nosotros venimos a disfrutar de un partido de fútbol a poner nuestra pasión en la cancha no con violencia, no con malos actos pero ellos deben de dar el primer paso porque si nosotros somos el problema ¿por qué no acercarse hacia nosotros a platicar lo que en realidad puede afectar a la policía? ¿Cómo le hiciste la believedidora? ¿Cómo hizo lo que en realidad puede afectar la policía? ¿Qué le hiciste? ¡Vamos a empezar con esto! ¡Vamos a lhalaro! ¡Vamos a empezar con lo que estuvo la policía! ¡Vamos a empezar con lo que estuvo la policía que estamos 120 ai les he pasado! ¿Qué piensas de que ya los están encapsulando? Pues yo creo que es por seguridad tanto, no sé, una manera de que ellos que la gente, que el público vean que hacen ellos su trabajo que nosotros somos los malos pero tú llevas aquí más de medio tiempo conmigo y tú has visto que no tenemos ningún problema y venimos solo a letar al equipo a ver al equipo y a dar los 90 minutos y más ¿De qué barra son? Ritual del caos ¿Qué es lo que nos escuchan? ¡Eh! 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 ¡Que ganar! ¡Esta es luchada que te va a dedar! ¡Que las buenas que las malas no están al final! ¡Ahí! ¡Ahí!